Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores Hoy os quería hablar de los alimentos que aumentan, que suben nuestras defensas como puede ser la naranja, la vitamina C algo muy necesario para prevenir virus y enfermedades Acompañadme en esta aventura Vamos por allá amigos Bien amigos, pues os quería hablar del limón que tiene un gran aporte de vitamina C que es muy importante la vitamina C Con el limón lo que hacemos es que lo mezclamos con agua en ayunas por la mañana en ayunas con agua a ser posible templada o caliente ¿Qué hacemos? Pues exprimimos medio limón o limón entero y lo exprimimos y lo tomamos con agua por la mañana en ayunas que es cuando más efecto hace puesto que llevamos varias horas sin ingerir líquido al estar durmiendo varias horas sin ingerir líquido ya digo, con agua templada o caliente y si le podemos añadir lo que sería la punta de la cucharilla de café de bicarbonato sería un poquito así sería suficiente lo removemos con una cuchara y el sabor del limón impide que se aprecie el sabor del bicarbonato bien con esto lo que quiero decir es que suavizamos el sabor del limón suavizamos el fuerte sabor del limón el sabor de ácido con el agua y con el limón con el fuerte sabor del limón y con el agua también suavizamos el sabor del bicarbonato con lo cual no lo apreciamos esto es muy muy bueno para que el organismo adquiera vitamina C y le suban las defensas como también es muy bueno para alcalinizar el organismo lo repito para alcalinizar el organismo es importantísimo y buenísimo bien esto en ayunas por la mañana muy bueno o a cualquier hora del día pero por la mañana en ayunas es cuando más efecto hace es más efectivo esto por un lado bien el limón también lo podemos poner en carnes pescados verduras como puede ser ensaladas o verduras cocidas porque está buenísimo y nos aporta gran cantidad de vitamina C otra forma de adquirir vitamina C es mediante la naranja viene en zumo muy bien tomándola sólida con todo su jugo directamente sólida con todo su jugo también nos aporta gran cantidad de vitamina C el brócoli el brócoli las coles de Bruselas el pimiento perejil la papaya son alimentos son alimentos asequibles y fáciles de conseguir que está al alcance de cualquiera de nosotros todos estos cultivos nos ayudan a aumentar el nivel de las defensas del organismo para así prevenir ciertas enfermedades y ciertos virus también podemos encontrar vitamina C en farmacias pero si podemos evitarlo y tomarlas mediante productos naturales mucho mejor amigos y espero que os haya ayudado este vídeo en algo algunos ya sabríais toda esta información pero otros quizás no gracias por acompañarme nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos chau